A Modeo, buen enganche, está solo Saturno, viene al centro, de Felipe, era gol de Huracán. Ubaldi solo por izquierda, Ubaldi, Alfaro Moreno, se la robaron, Bocchini, Alfaro Moreno, Lenguita, Bocchini que va a recibir, está solo Barrera, buen enganche de Barrera, el centro, Alfaro Moreno, Alfaro Moreno. Allí va el volante de Independiente, Insúa, Insúa, saque de arco para Huracán. Está Saturno, tocó de Felipe para Mohamed, ya está en marcha el segundo tiempo entre Huracán e Independiente. No hay cambios en ninguno de los dos equipos para esta segunda etapa. Dejó correr Insúa, Alfaro Moreno, Insúa, Alfaro Moreno, está solo Ubaldi, Alfaro Moreno. La tiene Quirós, a Modeo, le ganó la posición a Bianco, a Modeo, a Modeo, Vargas. Se viene el contragolpe de Independiente, Alfaro Moreno va a la derecha, Bocchini, Alfaro Moreno, engancha para la zurda. Allí está Delgado, Mohamed, Mohamed, Monzón, el cruce salvador de Monzón. Lo tiene cerquita, Bocchini, Bocchini. Lo persigue Mohamed, le recibe Ubaldi, Insúa, está solo Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, Insúa. Gol, gol de Independiente. Rubén, Darío, Insúa, Independiente 1, Huracán 0. El toque de Insúa para Alfaro Moreno, el centro bajo. Y el volante de Independiente que toca ante la salida de Puente Dura. Gana Independiente 1 a 0 a Huracán. Le quedó a Villarreal para Ubaldi, en el mano a mano con Brites, viene Alejandro Alfaro Moreno y también Villarreal. Sigue Ubaldi. Salió del área, enganchó. Viene el centro, entra solo Insúa para el segundo de Independiente, Insúa. Allí lo tiene Villarreal. Tapó Maciel, se perdió el segundo de Independiente, muy inteligente Ubaldi. Lo vio entrar solo a Insúa. Villarreal no pudo, se demoró y tapó Maciel. Lo que podría haber sido el segundo del equipo de Independiente. Mohamed, Saturno en posición adelantada. Pelota para Miranda. Al arco. Y ganó Independiente. 1 a 0 a Huracán. Con gol de Rubén Darío Insúa. Largamente festejado y no es para menos. Primer triunfo en este campeonato.